hola amigos qué tal cómo están espero que se encuentren muy bien pues la verdad recibiendo el año recibiendo el año con muchas ganas de seguir mostrándole a ustedes lo que para mí en estos 20 años 20 tantos años de trayectoria aquí en el clarinete he descubierto algunas cosas tanto en marcas de clarinetes boquillas abrazaderas un sinfín es un mundo muy grande la verdad que espero espero estarles mostrando a todos ustedes enseñándole cosas curiosas que los clientes tienen abrazaderas y boquillas y demás pues en este vídeo vamos a presentar lo que es el buffet 11 la verdad es un clarinete que a mí me llega me llega en el corazón porque porque es un clarinete que tiene una madera tan hermosa es madera de ébano acá lo tengo frente de mí vamos a mostrar lo que es la la campana tiene su madera su barniz bien hermoso el clarinete la verdad es un clarinete que ronda el precio de los usados y como está este es unos ocho mil quinientos no baja de seis y así lo encuentras a buen precio unos cinco mil en buen estado la madera buffet 11 y podemos checar la amplitud de la de la campana la verdad viene muy bien me gusta mucho porque el olor despide un olor muy muy natural muy muy bonito de la de la madera como si fuera como vainilla para que vamos a checar la parte inferior les comento yo trabajé con este clarinete cerca de cinco años lo que es para la música la música clásica la música de allá de francia para hacer para los recitales para la para que para la orquesta aquí en méxico la verdad este clarinete está está posicionado dentro de lo mejor de la gama fíjense muy bien de la gama primera baja digamos así de buffet es la entrada de la de la marca con este con este clarinete el buffet 11 de madera que fíjense muy bien porque los están haciendo aún los están están los están fabricando han hecho un excelente trabajo y hasta el día de hoy este clarinete lo está fabricando es un clarinete la verdad para para todos los que tenemos un bolsillo un poco más recortado pues este clarinete entra dentro de él aquí podemos ver el níquel ya está un poco ya ha trabajado este clarinete pero el sonido que despide la verdad es muy muy conservado muy hermoso muy elegante muy afinado por aquí podemos estarme checando las llaves el tipo de llave es una comunidad tan tan hermosa la verdad que pues lo recomiendo ampliamente incluso para aquellos que trabajan en banda sinalo en sí aquí está la parte superior aquí pueden checar que está un poco bañado pero es el aceite que yo le pongo para que se esté nutriendo la madera y que esté tomando sus baños sus baños de aceite podemos ver la parte superior también hay una comodidad tan tan preciosa tan exacta que al tiempo de para dar polkas dar rapidez en tus conciertos en tu grupo de banda sinaloense pues la verdad te va a ayudar mucho te va a ayudar mucho mucho que pues está ampliamente recomendado este lo que es el buffet E11 la madera viene hermosa imagínense porque imagínense muy bien cómo está la tablatura del buffet que está el buffet E11 está el E12 el E13 que ya luego de allí se brinca creo la R13 de buffet y por ahí está el Tosca el siglo XX esos clarinetes la verdad que me da hasta emoción hablar de ellos tengo un conocido que tiene uno que más adelante se lo pediré es un siglo XX y la verdad que hacerle su review decía así claramente porque híjole híjole está muy muy bonito pues aquí los dejo los dejo con con este con el el bufete E11 muy recomendado para aquellos que quieren un que quieren quieren presentarse con esta elegancia a sus a sus eventos a sus este a sus presentaciones andan de de gala y quieren quieren llegar con lo mejor si vas a andar en la tierra vas a andar en la no en la tierra vas a andar en la en las caminatas como le decimos acá en el Waze o que estás estás al aire en el conterio como le cae mucho el sol no te lo recomiendo mucho piensa mejor en en este en otras opciones como lo es Yamaha 20 Yamaha 250 los tradicionales de pasta de resina y te servirá mucho pues bueno vienen muchos más videos vienen mucho más contenido este gracias gracias por seguirme eh saludos a todos a todos ustedes maestros colegas sigan adelante sigan aprendiendo cualquier cosa escríbanme qué piensan de este bufete del bufete 11 si lo han calado mmm una cosa que se me pasó decirles es que este clarinete para grabar está por por encima de los Yamaha 20 Yamaha los 50 que es los típicos está está me atrevería a decir que está a la altura del 4.50 están en un en un en un tope estos 4.50 y el y el bufete 11 están están pues al al nivel pues bueno me despido gracias que estén muy bien y nos vemos en el próximo el próximo video ánimo muchachos